Nivel 11. Clase 45. Conferencia Minnesota. Puertas y entradas a demonios. Parte 1. El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo Libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio. Sanidad física y espiritual. Cristo Libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo Libera. Encuentra en nuestro ministerio. Cristo Libera. Cuando digo demoniacas, ahí siempre me refiero a... Cuando yo digo demoniacas, ahí siempre me refiero a enfermedades, porque va relacionado. Cuando hay un demonio, hay enfermedades. Cuando hay enfermedades, hay demonios. El 80-90% es así. Hay cuatro formas generales. De entran los... Eso, los demonios. Una es por los pecados, por las maldiciones, maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. Que son... Que son maldiciones... Que son... Que son maldiciones que nosotros antes pasados. Los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Han cometido pecados. Han cometido pecados. Y han pasado a nosotros. Hay también... Una maldición generacional que es de... Que en vez de... Hasta la cuarta generación, es hasta la décima generación. Que los... Dice la palabra de Dios que son... Hijos... Hijos bastardos. Son... Hijos... Que son... Bastados son antiguos hijos que son... Son... Enjentados... Que... De... Diferente al... Al... A parte del antemonio. Yo creo que... Casi como he caído ahí, porque... Ya... Permite a mi familia, a mi mamá también. Bueno... Acá hay pecados que se ha caído... Que hay... Actualmente en esa área. Probablemente hay siempre un hombre que tiene varias mujeres. Tiene una... Una mujer oficial. A veces una mujer oficial que está casado. Y tiene otro poco de mujeres a la vuelta por ahí. Tiene hijos... Y los hijos pues... Supuestamente... Aparentemente esas palabras de Dios... No son... Digamos... Tipos de matrimonio. Ellos le llaman hijos... Bastados. Y esos pecados... Que se cometían ahí... Llegan hasta la décima generación. Recuerden... Recuerden cuando digo yo... Maldiciones generales... Eh... Estas maldiciones... Lo que las ejecutan son los demonios. O sea que los demonios pasan. Están pasando. Están maldiciones generacionales. Están maldiciones generacionales. La espisa es. Bien. Estas son las maldiciones generacionales. Otra puerta... Otra puerta... Otra puerta son pecados propios. Pecado que nosotros hemos cometido. Consciente... Consciente o inconscientemente... Que hemos cometido nosotros. Otra puerta que entra... Son los... Traumas... Accidentes... Físicos y emocionales. Cualquier trauma que usted haya tenido... O que usted haya tenido... Son entradas... Eh... Lo más seguro que entran... Por ahí el demonio. Por ejemplo... Eh... Un accidente de vehículo... Entran... Casi por cada accidente es así. Entran... Muchos espíritus demoníacos. De temor. De miedo. Un atraco. Un intento de atraco. El accidente. Cualquiera. Entran... Entran... Eh... Otro trauma. Puede ser un aborto. Un... 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 Un acto de violación. Que entra con el hombre. La mujer. Lo que sea. Entran también demonios. Muchos demonios de miedo. De asesinato. De rencor. De... Demonios de violación. Entran. Que hay siempre. Que hay siempre. Entonces una familia. O donde la mujer. O... Ha sido violada. Que hay siempre. Y se hace la historia. La historia pasada. Eh... La madre. El mazo. Que fue violada. Un abuelo. La abuela fue violada. O algo por ejemplo. Y eso es bueno. Continúa. Ya. Haciendo todo ese... Ese daño. Entonces son lo que ese... Los traumas. Los traumas específicos. Entran espíritus malignos. Demoníacos. La otra puerta. Que hay siempre. Es lo que son. Las maldiciones enviadas por terceros. O por lo que vimos. La lengua. Vale por un problema. A veces uno hablando. Lo mismo. Se meten maldiciones. Sin pensado. Sin perdón. O le dicen a uno. Palabras. Esas palabras son maldiciones. Las mujeres. Te odio. Eres un tonto. Eres un tonto. Nunca. Eres un perezoso. Te odio. Un perezoso de tu vida. Nunca te vas a casar. Eres una cualquiera. Un cualquiera. O sea. Todas esas cosas. Altaduras que entran ahí. Y también. Como un buen. El camino a la casa. La buquería. Es como una buquería. Es como una buquería. La buquería. Es una puerta. Que una. Una. Hay que la. Bueno. Entran. Ahora bien. Las buquerías. Eh. Las buquerías. Si. Entran. Un cristiano. Pues le puede entrar. Un demonio de buquería. Eh. No le entra. A un cristiano. No le debe entrar. En una casa de demonios. Pero si el cristiano. Peca. Es una puerta de entrada. A demonios de buquería. A ustedes. No le puede entrar. Ustedes pueden hacer buquería. Pero no quiere decir. Que el demonio puede entrar. Pero a usted. Si le pueden hacer buquería. Hacen la buquería. Y el demonio lo envían. El demonio da dos vueltas. Al lado de usted. Viendo la oportunidad. Que entre. Eh. Que usted. Que usted. Abre la puerta. Y entra enseguida. Se acuerdan. El demonio. El pastor. El pastor. El pastor. Los demonios. Los brujos. Se unieron. Para acabar. El pastor. Le hicieron buquería. Y le enviaron al demonio. Y el demonio cuenta. Entonces. El demonio cuenta. El demonio cuenta. Que no podían entrar. No podían entrar ya. Pero hicieron. Hicieron. Estos pensamientos. Que este hombre buscara. Que buscara. Que se pusieran a investigar. Sobre lo que es la. La mente. Otro mental. Sobre. Sobre. Como ha dicho. Como ha dicho. Sobre la. Eh. Mensaje. Esa. Solicinal. Correcto. También. Entonces. También. Entonces. El mundo. Está así. Entonces. Son esas cuatro puertas. Gigantes que hay. Ok. Gigantes que hay. Por esas puertas. Son las que están. Los demonios. Bien. Entonces. Voy a poco a con la puerta. De las. De la. De las mogelijkhadas. de las. Que ese es tremenda fuerte. Y no tiene. Uno. Sin pensarlo. Ya uno de nacimiento. Ya nace ya. Con demonios. Marcado con demonios. Y casi. Casi. Con una. Con una tendencia. A actuar. Que uno no dice, Porque yo actuo así. Porque yo nací así. O porque yo hago así. ejemplo también hay enfermedades, si usted sufre de diabetes, de diabetes, por demostrar que hay que tener familia, no es la diabetes, bueno ahí va el demonio, ahí va la maldición, cuando va el diabético, ahí va la maldición, o abuelo por allá, ahí va la maldición, y lo aseguro que si usted rompe esa maldición, aunque la maldición arrota, pero usted no sabe que ese demonio que está ahí, y bueno va a pasar también a sus hijos, y entonces todo eso pasa por allá, que todas esas cosas son una realidad, la maldición, lo que es el antepasado, yo tengo muchos casos, como lo dije yo anoche, y es verdad, el que no soy, que aquí toda la mayoría de personas que han sido libres, el 95% de los demonios de los antepasados, o sea, el caso tal cosa, la pastora también ayer tenía un demonio de los antepasados, y ese demonio no se quería ir, la pastora que está aquí sentada, entonces siempre es así, ¿ok? entonces siempre hay demonios, una señora de 70 años, ahora me quedo a la memoria de una señora de 70 años, una vida totalmente destruida señora, totalmente sola, así que ayer dio dos maridos, los maridos la habían dejado, y incluso aparte de que la habían dejado, los maridos no querían saber nada de ella, también ella, dos hijas, una hija que al momento está en un hospital psiquiátrico, la hija, como loca, pobre de Dios, la libre de esta mujer, y te metían a otra hija, que no querían saber nada de ella, esta mujer, una mujer muy dulce, un hombre de Dios, muy monte a él y se muere, cristiana, inmediatamente destruida, cuando ella llegó a la iglesia, pues yo, yo lo hablé con ella, me contó el caso, entonces yo fui impusiendo a la hija, de la cicada, tremendo, está, está un mal, entonces dice liberación, y dice liberación, fue a la señora, para que estén tal, y dice liberación, cuando la hago liberación, o sea, el defamador se pone hablando, como el defamador se habla, ok, que no se ven lo defamador, y uno dice el cuento, uno dice el cuento de lo que pasó, era que estaba por los pecados del antepasado, y lo que pasó era que el ex på, el mal papá de ella, antes de casarse con la mamá tuvo otra mujer y tuvo hijos con aquellas mujeres pero este hombre no se casó con esa mujer ni tampoco lo reconoció a sus hijos y la dejó después de este hombre con el tiempo de la mamá este hombre se casó con la mamá de esta mujer y de ahí tuvo sus hijos ¿qué pasó? aquella mujer era mujer que tuvo ella agarró y fue de una bruma una persona que sabe que eso es mucha pardo y le hizo brumería una maldición para él y su descendencia ese momento de ese momento cuando fue la enviada una vida destruida toda una vida destruida entonces gracias a Dios fue libre fue libre pero entonces pero ya la había destruido una cantidad de vida 70 años 70 años 70 años de vida destruida entonces los pecados no sé relacionales la palabra de Dios lo dice la palabra de Dios lo prohíbe la palabra de Dios lo dice en éxodo dice dice que si obedece mi palabra te bendeciré mira será bendecida lo que tú toques la bendición tendrás tu cría van allá van a ser fértil todo es bendición hay una gracia de enfermedades para nada todo es bendición porque lo bendicen que debe decir pero también dicen si no pero si no veces mi palabra te maldiciré y ahora arranca y dice la cosa que te maldiciré cantidad de no serás prosperado mucho trabajarás otro será que coger el pulso de tu trabajo cantidad de enfermedades raras dice ahí incurables que no te hagas incurables todo ese cuento dice la palabra de Dios por la maldición por lo que no se enseñó ya y también dice el décimo capítulo dice también que hasta la tercera y cuarta generación te alcanzarás toda esa maldición tercera y cuarta maldición entonces hermano es una realidad cortada a la maldición es una realidad cortada y llegan y pasan a la gente ya hay gente que andan con gira andan enojones siempre enojones pero lo que pasa es que toda la vida han sido los hermanos que enojones y a mi papá también era que enojón papá la madre era enojón o sea enojón por ello su violencia y también son demonios que están ahí hay hombres que son que han nacido incluso homosexuales recuerden que Dios todo lo hizo perfecto homosexuales es una persona ¿ok? lo que está dentro es el demonio homosexual que lo hace inclinado a ese momento cuando el demonio no se saca se acaba de porrecer vida yo tengo casos de un hombre que eran homosexuales pero entonces ellos someteron a liberación el demonio salido homosexual y lo manejaron bien bien incluso uno y yo ya se iba a casar me contó no se me ha dado el reto pero uno se va a casar entonces pues bien enseguida entonces ¿qué pasa? que también también hay hay ojos sexuales o hay tipos así que vienen de los de los de pasado ¿ya? papá también era así mamá o otro por ella por ella era así y todos los demonios pasaron 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 entonces la persona nace con ese problema pero saca el demonio y saca el problema enseguida ¿ok? aunque en el caso de los homosexuales también hay muchos casos de los ya se entran hay casos que la persona no van a ser un hombre perfecto bien bien sino que por acto de violación a la que la mayoría de la violación han entrado el demonio de violación de homosexualismo entran entran enseguida y pasan ahí el hombre se convirtió en homosexual pero no homosexual sino que el demonio que está ahí lo hace sea homosexual ya que incluso muchos de ellos quieren salir de eso pero no pueden no pueden hombre de Dios no pueden los pensamientos ya luchan luchando muchos luchan pero la clave es sacarlo saca el demonio saca el demonio saca su pensamiento enseguida entonces el maldición de mi nacional hermana es tremendo si la persona no ha sido libre de demonio ha hecho liberación está está ese demonio ahí porque hay que echarlos en el nombre de Jesús el acto de recibir a Jesucristo es tremendo es una gran bendición pero no implica que el demonio se va a ir no la salvación sí todo pero el demonio que está ahí es tu responsabilidad es responsabilidad de los pastores de los pastores de los líderes de la iglesia es responsabilidad y te ha demonio quizá no los enfermos y eso es delicado porque no están haciéndolo ok no están haciéndolo la responsabilidad entonces si la humanidad es una realidad total vamos a otro video un video un video de de los tantos que hay de los tantos que hay de esta de esta mujer esta liberación ahí se hizo se hizo en en ¿quién? una pregunta bueno no puedo decir que yo tenía como 10 años y antes mi temor no se eran los carros no se por qué no se eran los carros no se me lo pagaron sin una ansia o no se no me llevó porque hacemos que sean limpias no se me acuerdo que al final hacían como cada mes hacían limpias y aún así el miedo no se necesitaba así cuando me llevaba el carro no te llevaba algo en la mano así como eso él tiene mucha ignorancia y si que me afectó pues en el recurso de mi etapa antes de conocer Cristo la maldición de todo el mundo de nuestra familia pues de mis hermanos sobre ti tú he hecho tú viste a un grupo o te llamas de un grupo es pecado ¿qué no? es pecado y recuerda que es un puerto abierto a los demonios entonces entra un demonio en ti o sea el puerto lo grabaron más porque entra un mal demonio en ti por el acto ese y el acto del miedo del miedo ese si el demonio no se es echado después de que tú así que el demonio no hay que van a ser ya en que no lo dejen lo rico eso es la ventaja de cada liberación hermano que es lo que me da la bendición es lo que hizo Jesús en el club de trabajo hermano gracias gracias Gracias.